¿Qué es el libro de la humanidad? Es básicamente esa historia desde un punto de vista personal ya que participo en Wikipedia y en otros proyectos relacionados desde hace 15 años y además me pareció interesante porque lo cierto es que no hay casi literatura en español sobre Wikipedia a pesar de que es como decía recién un artefacto que usamos todos los días, que nos rodea, que consultamos todo el tiempo. Por una necesidad de contar a la gente que usa todo el tiempo Wikipedia qué es lo que hay detrás de Wikipedia o qué hay debajo de la superficie de los artículos que es lo que uno normalmente ve. Que muchas veces pasa desapercibido, que existe un diálogo intenso, productivo, masivo detrás de la historia de cada uno de los artículos de la enciclopedia. Un proyecto enciclopédico de las características de Wikipedia no sería posible si no hubiera miles de personas participando simultáneamente. Eso es posible recién ahora que existe en particular la web. La información se ha masificado, estamos rodeados de información, bombardeados por información de todo tipo, medios tradicionales, la web, redes sociales, etc. El problema que tenemos no es la dificultad en el acceso a la información hoy. El problema que tenemos es cómo seleccionar de ese cúmulo de información la que tiene mayor calidad, mayor verosimilitud, mayor cantidad de fuentes documentales que la respalden, la que esté apegada en alguna medida a los hechos. Esa es la dificultad que tenemos hoy. Cómo distinguir conocimiento en medio de un mar de información. ¡Gracias!